...más lo han sufrido. El presidente Alberto Fernández, tras este sismo, estuvo allí en la provincia de San Juan, recorrió las zonas más afectadas junto al gobernador, UNIAC, y esto decía. En verdad, no estoy haciendo nada especial, estoy haciendo lo que debe hacer un presidente de los argentinos. Porque si yo sé que en San Juan, por imperio de un terremoto, hay un sanjuanino que está sufriendo, sé que hay un argentino que sufre. Y sé que mi única obligación es estar al lado. Estar al lado no es firmar un decreto que transfiera fondos. Estar al lado es mirar a los ojos a Romina, que allá en Río Davia ayer se le cayó la casa encima, se salvó por milagro con su hijita, y decirle, vos quedate tranquila que te vamos a ayudar con Sergio a que tengas tu casa. Y la Argentina es una Argentina muy desigual, geográfica, territorial y socialmente muy desigual. Y el deber nuestro, antes que nada, es cumplir con aquella premisa que me puse el 10 de diciembre de 2019 cuando asumí el mandato. Primero los últimos. Y le pedí a Julio Vitovelo que hable con Jorge Ferraresi, nuestro Ministro de Vivienda, para que rápidamente activemos parte de lo que le corresponde a San Juan de nuestro plan de construcción de 120.000 viviendas. Y que de ese modo, San Juan cuente con esos 7.000 millones de pesos para construir 1.800 viviendas para sanjuaninos que lo necesitan hoy más que nunca. Por suerte, como decías recién, Diana, no hubo que lamentar víctimas fatales, pero sí muchos deterioros. Y pérdidas materiales, sobre todo muchas personas que han perdido las casas y por eso de eso hablaba Alberto Fernández. Para hablar más específicamente, y los detalles, está Verónica Río Laveitía en comunicación telefónica. ¿Qué tal? Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Gaby. Sí, exactamente. Para hacer referencia, principalmente, a la visita, a la recorrida del presidente Alberto Fernández, centralizar en dos palabras que tiene un determinado comentario y en esta oportunidad las vuelve a pronunciar. Desigualdad y federalismo. Y obviamente, un tipo de esta naturaleza afecta en mayor medida a los que menos tienen. En el recorrido, el presidente Alberto Fernández, junto a Sergio Uñaz, el asentamiento Pellegrini, en el departamento Río Adavia, en donde se derrumbó el 40% de las viviendas. Consiste en sí que se va a focalizar la asistencia de la que hablaba el primer candidatario a instancias de Jorge Ferraro y el ministro de Ávila. 1.800 viviendas, va a ser el aporte del Estado Nacional. 7.100 millones de pesos es lo que se anunció. Se van a destinados precisamente para la reconstrucción de las viviendas de las familias afectadas. Y por otro lado, se van a hacer un convenio que va a materializar el acceso a la vivienda y al hábitat por 186 millones de pesos. Estos son números, claramente. Pero el gesto del presidente Alberto Fernández de modificar su agenda y hacerse presente en la provincia de San Juan, acompañando al gobernador Sergio Uñaz, pero sobre todo a los vecinos afectados, seguramente es lo que se está tomando como centralidad en la actividad del presidente de la Nación. Y continuará con lo que estaba previsto, la agenda que estaba previsto, sabemos que la visita en Siguecito, en La Rioja, en el marco de la segunda parada del programa Ciudades Alternas. Gracias, Vero, por toda esta información. Por supuesto que seguiremos hablando a lo largo de estos días de lo que vaya surgiendo. Gracias.